Rhodes no le tiene miedo a este tipo y con tanto irrespeto tiene que tener aún más ganas de ponerlo en su sitio y de verdad dejarlo vencido Oye Cody Mala noticia Barrett para ti pana Saliste mal parado Por tercera vez entro por esta rampa en Arabia Saudita con un campeonato en la mira Y desafortunadamente esta vez tú eres la víctima Porque mañana por la noche hermano yo saldré de aquí con el campeonato indiscutible sobre mis hombros Sí, ese que estás aguantando en este momento Así como también el campeonato de los Estados Unidos Se va conmigo Porque tengo ocho para ti Cody Rhodes Mientras tú quizás tenga la ventaja usted señor por la experiencia Yo soy más listo que tú pana Todo ese cloro tiene que estar Que no la voy a usar en nuestro combate mañana Claro si ya se la dio a Michael Cole Ya se la dio Logan tal vez tú eres más inteligente que yo Ciertamente yo no soy un idiota Y mi experiencia Mi experiencia Me llevaría a creer que tú Tú simplemente eres un niñito asustado Tú tienes miedo de que alguien te va a ver como un fraude Un youtuber pretendiendo ser un luchador profesional Haciendo cosplay La verdad es Mira como repiten los loros La verdad es Logan Yo no creo eso Yo he visto cuán bueno eres Pero también he visto que tienes un caso De síndrome de impostor Y estar en pie conmigo aquí cara a cara en este ring Mis agallas y mi experiencia me dejan Y me llevan a creer que tienes otra manopla Contigo ahora mismo ¿Qué? 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 ¿Qué me estás llamando? ¿Mentiroso Cody? Por eso que digo que es estúpido Mire Ya me lo que te dé la gana Pero no soy mentiroso Tú viste que le di mi manopla a Michael Cole Él la tiene No yo Cody No necesitamos hacer esto chicos Un poco de por favor Tan idiotas como Cody Son todos Muy bien, muy bien Vamos a darle al señor Paul aquí Y la oportunidad de probar que no es un mentiroso Tú no eres un mentiroso Tú eres un hombre de palabra Como dijiste Tú le diste tu única manopla a Michael Cole Bueno, adivina qué Uno de nuestros oficiales aquí Ryan Tran Mucha experiencia está aquí en este momento ¿Por qué no hacemos esto oficial? Hombre de tu palabra ¿Por qué no vienes aquí Ryan? Y lo verificas aquí Vamos así como lo hacen los árbitros Un momento, un momento, un momento ¿Qué es esto? Seguridad del aeropuerto ¿Qué eres? Agente de TSA Un poco de por favor Señor árbitro Si lo vamos a hacer Vamos, revísalo el primero Él es el campeón Sí, privilegio de campeón Revisa a Cody Es cierto Uno nunca sabe lo que pueda tener Cody Rhodes Ajá Uno nunca sabe Ajá Cada bolsillo Ryan, cada bolsillo Está limpio Muy bien Está seguro ¿Quieres volverlo a revisar mejor? Sí Sí Bueno, si no tengo nada que esconder Pues haga lo que tenga que hacer Si tuviera algo No va a dejar que lo revisen Por favor No tiene nada Eso es una paca de billetes Seguramente Que le sobra Es el celular Ajá Es el celular Yo pensé lo mismo Es el celular Lo mismo desde que lo vi en el Gicopio Mira el celular En forma de manopla Yo no sé cómo eso llegó ahí Estos no son mis pantalones Mis panas No, no, no Son los pantalones de mi hermano Yo ni siquiera uso Prada Que yo soy de Ohio No, 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 no Póngate por favor Muy bien, muy bien Escucha Escucha Cody Agárrala Si está bien No estabas siendo 100% honesto Ahora lo seré Voy a explicar Mira, dije que no lo voy a hacer En mi combate mañana Cody Eso no sé para protección Y si tú venías aquí para atacarme Tú no tienes ahora Ese objeto ilegal Así que, no sé Policía, seguridad Que nos saquen de aquí Lo que sea Lo que sea No, no, no Póngate por favor Otra vez Cody Wow, lo acaba de poner en ridículo Cody Cállense 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 esas jetas No No Nada cambia Yo no necesito manoplas Para vencerte Cody Soy mejor que tú Te voy a quitar todo Quédate con eso Porque mañana te voy a vencer Limpiecito y justamente Muy bien, Logan Una cosita más ¿Ves esta? Esta es la diferencia Esta es la diferencia Entre tú y yo Es una muleta que me usas Por todo lo que has hecho En tu carrera Es una manera De conseguir una cosita más De conseguir otro click De dar un paso más Este título Por otra parte Es mi vida entera Es todo lo que yo jamás quise ser Cada onza de sangre Cada gota de sudor Cada aplauso de estos fanáticos Es lo que la gente La gente ama y odia De mi familia Los bros Somos tan genuinos Como puede ser genuino alguien De verdad, verdad Dijiste la semana pasada Que yo estaba diciendo lo mismo Que el otro tipo Pues déjame decir algo nuevo Yo no pienso en ti Como un youtuber Yo creo Que tú eres un luchador profesional Yo creo que tú eres una superestrella De WWE Pero hasta que no dejes de tratar A esto como tiempo parcial Hasta que le dediques Tu alma y corazón A este lugar Y respetes este ring En el que estamos en pie Tú nunca Tú nunca Quiero decir Nunca vas a estar a mi nivel Tú nunca vas a ser campeón Indiscutible de WWE Y mañana Yo voy a darte Una paliza tan mala Niño Que te vas a arrepentir De jamás haber entrado al ring Conmigo Amigos El color de esa amenaza Es tan oscuro Como las intenciones De Cody Rhodes De acabar con el pretencioso De Logan Paul Es pretencioso Porque puede hacerlo Porque sabe cómo serlo Y porque puede terminar Quitándole lo que quiere Tanto Cody Rhodes Logan Paul No conoce límites Amigos Y se acordarán de mi Y se acordarán de mi